Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí, sobre todo un sábado después de comer y tal, podéis cerrar los ojos en cualquier momento, no me lo voy a tomar a mal, entiendo que es un momento duro. Soy Modesto San Juan, para quien no me conozca, trabajo en AIDA, para el grupo Domingo Alonso, que básicamente nos dedicamos a hacer productos relacionados con el sector de la movilidad y hasta ahí va toda la publicidad. Y me gustaría hacer una pequeña mención a Clara, porque yo estoy aquí de casualidad, estoy aquí porque Clara pues ha tenido un problema médico y no ha podido dar su charla, que en realidad es muchísimo más interesante seguro que la mía. Yo desde luego iría a esa charla, porque tenía una pinta muy chula. Entonces, Clara no está aquí, pero por favor me gustaría pediros un aplauso para ella, porque tendrá la oportunidad de escucharlo. Genial. Y ahora os toca aguantarme a mí, por desgracia. Jardineros, artesanos o ingenieros, pero no juglares. No hay charla sin título clickbait y esta pues no iba a ser menos. Lo más importante para mí, ¿de qué va esta charla? Pues primero empecemos con una historieta, ¿vale? Juglares, ¿por qué juglares? En la Edad Media, el papel de los juglares era bastante interesante, porque los juglares iban de un sitio a otro contando historias. Pero es que esa forma, ese mecanismo, el contar historias de un sitio a otro, era uno de los mecanismos más relevantes y más importantes de transmitir conocimiento. No había internet, evidentemente, no había periódicos y a no ser que tuvieses una conversación en una tasca con el comerciante de turno o más cercano. Los juglares, al final, eran los que poseían esa capacidad de comunicación. Trobadores, que el título quedaba muy largo, si metía a los trovadores, entonces decidí cortarlos. Los juglares, en realidad, no eran los dueños de sus propias historias. Los juglares no creaban. Los juglares transmitían normalmente, de una manera u otra, modificado, bueno, siempre modificado, evidentemente, porque no lo hacían literalmente, las creaciones de los trovadores. Los trovadores normalmente eran personas de más o menos alta cuna que creaban y ya fuese en forma, poemas, músicas, o lo que fuese, creaban contenidos que luego los juglares eran los que iban por ahí transmitiéndolo, porque claro, si eres alguien de alta cuna a salir de la corte, pues como que quedaba mal. ¿Y por qué leches os estoy contando esta chorrada y este paralelismo? Porque funciona un poco así en los equipos en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces nuestro conocimiento, el conocimiento de tu proyecto, de tu producto, si trabajas en producto y tienes mucho recorrido, o de los equipos en los que trabajas, no se transmite por el boca a boca cuando estás tomando café, cuando te sientas con alguien a trabajar, cuando llega una persona nueva y le dices, bueno, ¿y aquí cómo trabajáis? Tú no te preocupes, júntate con este un tiempo y él te lo va contando. Y cambias de un proyecto a otro y en cada proyecto las cosas se hacen más o menos igual, pero no exactamente. ¿Y cómo te enteras? Pues con el trovador de tu proyecto. Bueno, perdón, con el juglar de tu proyecto, que es el que te lo ha contado. ¿Y qué es lo que te cuenta? Pues las decisiones que ha tomado normalmente el trovador de tu proyecto, veas el arquitecto. No siempre es así, por suerte no tenemos siempre jerarquías tan delimitadas, pero me gustaba la comparación y de hecho un día hablando con Jorge Barroso, literalmente se la copié. Y estoy seguro que él se la copió a otra persona, así que no me importa reconocerlo. ¿Qué son las conferencias? Pues bueno, un punto en el que tanto los trovadores como los juglares tenemos la oportunidad de contarnos un poquito la forma en la que tenemos de trabajar y de compartir al final nuestro conocimiento. Pero una conferencia es algo efímero, nos podemos permitir el lujo de ser juglares o trovadores en las conferencias, pero no nos podemos permitir ese lujo en nuestro día a día, porque al final no debemos ser, igual que muchas veces tenemos el mensaje de no queremos ser héroes en nuestro proyecto, no debemos querer ni tener juglares ni tener trovadores, porque ¿dónde va a estar ese juglar la próxima vez? Cuando necesites saber su historia y que te cuente cómo se están haciendo las cosas. Si tienes suerte estará en otro proyecto dentro de tu misma empresa, si no la tienes ni siquiera estará y estarás bastante fastidiado. Algo importante de esta charla, cada empresa es un mundo, cada proyecto es un mundo, cada equipo es un mundo, es vuestro contexto, son vuestras reglas. A lo mejor yo ahora aquí os cuento algo que a mí me está funcionando bien en el equipo en el que estoy trabajando actualmente, lo veis y decís, modesto se te va. Puede ser, se me puede ir. A lo mejor no, o a lo mejor en tu contexto no tiene ningún sentido. Entonces, pasad esto por el filtro de que, ah, pues mira, esto así tal cual no, ah, pues voy a probarlo así tal cual, y pues otras cosas a lo mejor simplemente me estoy flipando, y podéis tener razón. ¿Cuál es el problema? No, no voy a empezar a hablar de Trunk Base Development, ¿vale? No creo que el problema sea que tengáis muchas o pocas ramas. Si tenéis muchas, a lo mejor tenéis un problema, pero esta charla no va de eso, ¿vale? Esto podría ser perfectamente una representación de la línea de tiempo de cualquier equipo, en el que entran y salen personas, en el que de repente alguien se une, hace un trabajo puntual y luego se va, en el que alguien se va, el proyecto sigue avanzando y luego se une, ¿vale? El pantallazo evidentemente es una representación de código, pero valía para aquí también. Y esto representa un problema, porque imaginaos el conocimiento, imaginamos que cada bolita no es una persona, es conocimiento. Evidentemente no estamos en Matrix, no somos capaces de coger a nadie y hacer un backup de su conocimiento, pero podemos intentar recurrir a mecanismos que nos ayuden a que al menos parte de ese conocimiento quede plasmado en algún sitio. Al menos las partes importantes o las partes que nos duelen, ¿ok? Y esta charla va de eso, esta charla va de revisar, de dar un repaso de algunas técnicas, en este caso, pues es mi charla, las he elegido yo y son las que estoy usando. Y a lo mejor dentro de un año estoy usando alguna más y alguna puede que la haya desechado. De momento no he decidido desechar ninguna porque me están todas funcionando relativamente bien. Una es mejor y otras peor, ¿vale? Vale. Este es el problema. ¿Cuál es la solución? Pues no, evidentemente UML no. Vale. UML tiene cosas buenas, no pienso satanizar UML, al final UML es una herramienta, es como un cuchillo. Siempre pongo el ejemplo de los diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia a mí me resultan bastante útiles en ciertos escenarios y no me siento sucio por usarlos, no pasa nada, ¿vale? Pero desde luego esta no es la solución. Esta no es la solución. Un documento de 500 páginas no es la solución, ¿vale? Pedirle a la persona que va a entrar a tu equipo nuevo que se acuerde de absolutamente todo lo que hacéis y cómo lo hacéis en el primer día o en su primera semana no es la solución, ¿vale? Pero que esto no sea la solución no quiere decir que no podamos buscar determinadas aproximaciones. El manifiesto ágil, casualmente ahora, justo ahora mismo está la CAS en Barcelona, el manifiesto ágil nos habla de que preferimos individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando, colaboración con un cliente y respuesta al cambio. Pero, o sea, preferimos la parte de la izquierda sobre la parte de la derecha. Casualidad, pues no lo sé, pero yo también. Pero que prefiramos eso, evidentemente nadie puede negarlo. O sea, yo prefiero un software funcionando a un documento de 300 páginas. Pero que prefiramos la parte de la izquierda a la de la derecha no quiere decir que no valoremos en este caso la parte de la derecha. Al final, ¿quién no usa una herramienta y quién no tiene un mínimo proceso para llevar el tracking de su trabajo, de lo que tiene que hacer para coordinarse con los compañeros? ¿Quién no trabaja en remoto y necesita recurrir a herramientas para tener mecanismos de comunicación asíncrona? ¿Vale? Si todo dependiese de los individuos y de las interacciones tendríamos que estar constantemente reuniéndonos, por ejemplo. Y sabemos que no queremos tener reuniones cada dos por tres. ¿Vale? Entonces, recordemos la parte importante. No es que no queramos la parte de la derecha, es que la queremos en su justa medida. ¿Vale? Y es importante que recordemos que esto es una actividad de equipo. Como hemos dicho antes, no queremos héroes. Al final, todas las personas del equipo van a estar aportando en mayor o menor medida. Cuando entra una persona nueva, quieres que sea capaz de aportar cuanto antes. Por mucho que te puedas permitir en tu startup el lujo de contratar a perfiles con mucha experiencia porque tienes el dinero por castigo sin entrar a valorar desde el punto de vista de cultura qué significa eso. Hay muchas empresas que al final por cultura o por necesidad no pueden recurrir siempre a formar equipos del más alto nivel en el 100% de su gente. ¿Qué haces con esas personas? ¿Les das morralla de trabajo? No tiene ningún sentido. ¿Te interesa que sean personas totalmente igual de funcionales que el resto del equipo y que cuanto antes puedan ir subiendo y creciendo hasta igualarse con el resto, superarlos o lo que el cuerpo les pida o dejarte porque tu empresa es muy tóxica. Entonces, claro, esto estamos hablando que es un trabajo de equipo. ¿Cómo son vuestros equipos? Me gusta mucho esta imagen, no sé si se ve bien pero evidentemente es una parodia con un poquito ahí lo típico que dicen del humor que a veces tiene su parte. Lo que muestra es cómo funciona la estructura de comunicación de Amazon, Google, Apple, Facebook, Microsoft y Oracle. Tenemos que pensar cómo funciona nuestra estructura porque al final eso determina cómo vamos a transmitir conocimiento, cómo vamos a explicitarlo, cómo vamos a tomar decisiones, cuáles son nuestros flujos de comunicación y eso condiciona muchísimo ya no sólo lo que es generar el corpus de conocimiento que necesitamos sino la velocidad a la que somos capaces de ir y otra serie de factores. Entonces, ¿qué hacemos? Al final, recordemos que esta charla va de conocimiento. Dices, vale, ¿en qué aspectos influye el conocimiento? Cuando hablamos de conocimiento estamos hablando innegablemente de información. ¿En qué momentos de nuestro ciclo de vida o de nuestro ciclo de trabajo en una empresa eso interfiere? ¿Vale? Porque nosotros podríamos limitarnos a pensar en nuestra iteración y decir, vale, en mi iteración este es mi scope, voy a pensar en formas de documentar las decisiones que se toman en la iteración y demás. Pero si elevamos un poco el nivel de abstracción y lo intentamos ver desde una altitud un poco mayor tenemos que pensar que al final tenemos procesos de onboarding, tenemos, gestionamos incidencias, tomamos decisiones relacionadas con arquitectura o con clientes o con muchos otros elementos que no tienen que ver solamente con nuestro día a día del código. ¿Vale? Entonces, incluso la forma en la que trabajamos tiene mucho que ver en lo que es nuestro propio flujo de trabajo condiciona muchísimo el cómo vamos a hacer para compartir la información que se genera de cara al futuro. A mí me gusta siempre pensar en qué pasaría si mañana entrase una persona nueva a mi equipo. ¿Qué pasaría si entrase una persona nueva a mi equipo que independientemente de cuál sea su nivel de experiencia o de conocimientos ¿cómo hago para que empiece a trabajar conmigo? Porque a veces podemos pensar no, bueno, si tienes gente que lleva muchas horas ya a sus espaldas va a ser más fácil. Pero no siempre es así porque esa persona a lo mejor tiene mucho que desaprender. A lo mejor la forma en la que tú trabajas dividiendo tus historias de usuario o no estimando o si estimando o timando me da igual a lo mejor es distinta a las que esa persona ha conocido anteriormente. a lo mejor directamente esa persona está acostumbrada a trabajar en lenguajes en los que no se trabaja exactamente igual que en el que está ahora porque viene de un paradigma orientado a objetos y se está metiendo en temas funcionales o cosas mucho más livianas como puede ser trabajar con tipado estático o dinámico o pasar de punto neta java o al revés para mí tendría más sentido. Pero debemos pensar en eso no nos podemos limitar a vamos a tener unas coding conventions y dos cosas más tenemos que pensar en el flujo completo porque normalmente querremos ir a mejor querremos crecer entonces esa perspectiva de qué pasa si una persona nueva entra nos va a permitir enfrentarnos desde el principio hasta el final posiblemente a todas nuestras carencias respecto a cómo trabajamos pero claro tampoco podemos al final dependiendo de cómo crezcamos no vamos a estar contratando gente todo el día o sí pero es algo que tampoco queremos estar esperando a que entre alguien para que nos diga esto no estaba del todo bien he sufrido en este punto aquí he sentido dolor etc. Entonces como decía en esta charla lo que quiero contar son algunas de las dinámicas o recetas que nosotros estamos usando y para mí esta es como una de las primeras que puede tener impacto en todo el equipo al final tenemos que pensar en qué nos da impacto a todo el equipo y luego tenemos que ir individualmente en qué impacta a cada una de las personas o a cada uno de los roles que tenemos dentro de nuestros equipos ¿vale? Entonces ¿qué es para mí algo muy importante? Identificar cuáles son los puntos de mejora que tenemos porque cuando estamos dentro resulta difícil pero no podemos tampoco estarnos permitiendo siempre pidiéndole a gente que venga de fuera a decirnos qué está bien y qué está mal por suerte tenemos mecanismos tenemos pecanismos que nos pueden decir mira en el onboarding creemos que vamos flojos porque ni siquiera estamos contando no estamos explicitando en un documento cuáles son nuestras coding conventions qué herramientas estamos utilizando y cuatro cosas más por poner un ejemplo mira tal como manejamos las incidencias ahí sí que estamos potentes llevamos muchos años hemos tenido mucha experiencia ya hemos cometido errores muy grandes y hemos aprendido de ellos ¿vale? Entonces una dinámica que a mí me gusta bastante y que me parece bastante útil es hacer un software de delivery assessment ¿vale? ¿qué es esto? la presentación tendrá enlaces y como las compartiré en la web pues podréis acceder a esto perfectamente ¿vale? no hay problema esto es un proyecto de github abierto que no es ni siquiera un proyecto de código son documentos en lo que básicamente lo que tienes es como una serie de cuestionarios relacionados con la salud del equipo cómo haces los deploys cuál es tu flujo de trabajo al final temas relacionados con entrega continua cómo operas tu infraestructura cómo operas tus sistemas cómo los testeas etcétera y básicamente lo que se dedican es hacerte preguntas del estilo de ¿gestionas tu código en un repositorio? ¿vale? si dices que no a lo mejor te tienes que acurrucar un poco y echarte a llorar pero no pasa nada porque al final siempre hay puntos que mejorar entonces ¿qué es lo más importante? si tú tienes una visión global lo que tienes es la capacidad de identificar realmente cuáles son los puntos en los que tú consideras que estás mejor o estás peor lo puedes contrastar si lo haces con frecuencia con la frecuencia que consideres evidentemente puedes contrastar cuál es la tendencia y puedes pensar en acciones entonces este mecanismo es muy sencillo porque al final son una serie de preguntas de cada punto se pueden hacer a nivel equipo se pueden hacer toda la gente del equipo una persona del equipo múltiples equipos entre ellos no compitáis por favor a ver quién es el que no le pongáis puntuaciones y luego no va de eso pero es muy útil de hecho esto no lo he probado todavía pero tengo una hoja de Google de cálculo que refleja todas las preguntas para precisamente poder ir haciendo tracking de ello porque esto en principio te lo plantean como formularios casi casi de imprimelos super tonto esto es super tonto las preguntas además están todas muy bien y una vez más vuestro contexto vuestras reglas si queréis añadirle preguntas os hacéis un fork del repositorio las añadís si creéis que son la leche y deberían estar pues hacéis una pull request yo no he llegado a ese punto pero vienen muy bien vienen muy bien para saber haceros una idea al global de cómo está el proyecto ¿vale? más bueno esto es un poco como esta se ve muy mal pues hacer un poco de zoom ¿vale? si os fijáis este es un ejemplo en el que dice oye es fácil sacar una versión oye cuál es la calidad a nivel técnico qué velocidad estas ya te digo estas son muy específicas hay algunas muy concretas de código y más está bien fijaros en la tendencia por favor eso sí no os deprimáis si está todo muy mal no pasa nada lo importante es poner acciones ¿vale? ¿qué me pasaba antes de hacer cosas como estas? que solamente te fijas en lo que más ves o en lo que alguien llora más si tienes a alguien que se queja mucho de algo te crees que eso es lo más importante si tú mismo estás en una posición de tomar decisiones y tú sufres mucho algo te crees que es más importante porque es tuyo y eso no es así si haces ejercicios de este tipo a lo mejor te das cuenta de que eso que para ti es muy importante porque te afecta a ti debería estar lo último en la lista de prioridades ¿vale? vale ¿tenéis inventario todo el conocimiento que hay en vuestra empresa? nosotros no a no ser que tengáis seis bibliotecarios o algo así no creo que ni siquiera tengáis capacidad de hacerlo nadie puede al final generamos contenido a más ritmo del que nos permitiría documentarlo en términos económicamente viables ¿vale? al final nuestra misión es entregar valor no es generar documentos y la parte de económicamente viables es muy importante ¿vale? y luego la documentación como que da un poco de tirria ¿no? la documentación estamos demasiado acostumbrados a veces dependiendo del mundo en el que vivamos hemos tenido podido tener que sufrir mucho documento de demasiadas páginas con índices que ya son los índices más largos de lo que nos gustaría leer en toda nuestra vida pero eso no significa que no debamos tener un corpus de conocimiento dentro de la empresa y no hablo de que escribamos un libro sobre cómo programar en el lenguaje de programación en el que trabajamos no hablo de que hagamos una lista de libros hablo de que al final si hacemos las cosas de determinada manera en nuestra empresa no esperemos a que alguien se tropiece para que lo descubra explicitémoslo si seguimos determinadas convenciones de código evidentemente esa es la parte fácil hagámoslo pongamos tengamos un wiki lo que sea esto que nos permite si lo tenemos además explicitado no dependemos de que un juglar nos lo cuente lo podemos tener por escrito y como parte del onboarding podemos decirle a la persona que entra mira así es como nosotros trabajamos ¿qué es lo que sucede? pues que a veces esto no es fácil ¿en qué formato lo escribo? ¿a qué nivel de abstracción me muevo? ¿qué debo documentar? ¿qué no debo documentar? una vez más depende de vuestro caso ¿vale? pero es importantísimo que tengamos ese corpus de conocimiento y a veces es tan tonto como tener un ritmi en nuestros proyectos ¿cuántas veces no nos pasa que llegamos a un recompositorio y ni siquiera sabemos por dónde empezar? no sabemos ni cómo compilarlo no sabemos ni siquiera qué dependencias tenemos no sabemos absolutamente nada ¿y qué tenemos que hacer? recurrir al juglar del proyecto ¿vale? parece una tontería pero a nosotros nos pasa nosotros tenemos varios productos y en algunos casos las personas que estaban en ese proyecto hacía tiempo que no rotaban y en alguno de ellos y de repente dices oye es que he intentado poner a funcionar el proyecto en mi máquina sigo el ritmi y es que no encaja nada pues no despreciemos detalles tan tontos como tener un ritmi actualizado nosotros ahora mismo por ejemplo una cosa que hemos empezado a hacer es a simular onboardings simulamos que una persona va a entrar en el proyecto cada cierto tiempo y lo que hacemos es decir vale ¿qué sucedería? venga esto es lo que pasaría tendría que ponerse el proyecto en marcha sigue los pasos del ritmi mierda no funciona hay que actualizarlo esto sufrimos mucho vamos a automatizarlo y al final eso nos permite mejorar y nos permite también cuestionarnos el cómo estamos haciendo las cosas ¿vale? y esto es es muy fácil es muy barato ¿vale? no es podéis salir de aquí y decir mierda de modesto ha venido aquí de suplente de una charla súper chula a decirme que ponga un ritmi en mi proyecto pues sí pero ahora os vais a vuestros repositorios y me decís en cuánto se cumplen cuántos no y cuántas personas van a sufrir por culpa de que eso no esté al día cuando mañana entren en vuestra empresa ¿vale? Rambux ¿cuántos de aquí no conocéis el concepto del Rambux? vale por no repetirme o por... sí hacerlo ¿vale? al final es una forma cool de llamar a las chuletas ¿vale? si lo llamamos chule... permitidme la licencia ¿vale? los que sí que sepáis lo que son pero al final los Rambux básicamente lo que nos permiten es contar cómo operar en nuestro sistema como una persona que tiene en un momento dado que enfrentarse a una situación de emergencia o no o de cualquier tipo una cosa que no es de... bueno puede ser de emergencia porque sea un fin de semana pero es algo bastante corriente al final lo que nos permiten los Rambux es tener una idea documentada y procedimentada y por favor automatizada aunque aunque si no tienes capacidad de automatizarla todavía pues bueno empieza por no automatizarla pero la parte de Run va de eso va de que las podemos ejecutar ¿vale? no es de que salgamos corriendo cuando lo veamos nos permiten tener una visión de al final cómo operar sobre nuestro sistema cómo construirlo cómo desplegarlo qué tareas comunes podemos tener al final lo que nos permite un poco es a que cualquier persona que ni siquiera tiene por qué estar en el día a día de nuestro producto que pueda interactuar con él en cierta medida ¿y esto para qué nos puede ayudar? una vez más aparte de que para que cualquier persona que entre por eso siempre voy a mencionar muchísimo los onboardings para que cualquier persona que entre sepa cómo desenvolverse es que luego tenemos on calls la forma chula de decir hacer guardias tenemos incidencias en las que de repente la persona está de vacaciones la persona o personas evidentemente si es solo una persona nuestro problema es otro no son las vacaciones al final tenemos tenemos muchas circunstancias en las que de repente hay que decir ahí va es que está pasando no sé qué que sabemos que es una chorrada y que fulanito lo resolvió en 10 minutos el otro día pero fulanito pues no está venga pues llamadle no leche no le llaméis gracias a mecanismos como los rambux vamos a poder no solamente documentarlo sino que si llegamos a ser lo suficientemente disciplinados y nuestro sistema está pues hemos trabajado lo suficientemente en él vamos a poder incluso automatizarlo ¿vale? y hablo de cosas como o sea por poner ejemplos concretos es que hay un no sé qué problema de comunicaciones se nos ha caído un servidor se ha ido todo al garete y hay que volverlo a desplegar uff hay que esperar a que venga fulanito que es el que sabe cómo desplegar pues no si lo llegas a tener lo suficientemente automatizado en un momento dado es algo que puedes hacer bueno idealmente hasta que tu sistema se recupere solo y los que tenéis Kubernetes y cosas así me parece todo genial pero al final la gracia es que al final puede ser que te venga muy bien tirar de esas chuletas ¿vale? incluso en tu propia en tu propia máquina lo he dicho onboardings y cosas de estas perdonadme que no sé ni siquiera cómo voy de tiempo ¿a qué hora termina esto? vale unido al tema de los runbooks que tienen mucho que ver con soporte y con operar tenemos los incident reports los incident reports a nosotros nos nos está viniendo bastante bien aunque inicialmente aviso de que suelen ser un dolor en el culo para las personas que tienen que escribirlo si no entienden bien su valor entonces tengamos cuidado en cómo los introducimos si identificamos que necesitamos introducirlos ¿qué nos pasa a veces? nos pasa que tenemos un problema en producción que es muy importante muy urgente y que nos tenemos que dar muchísima prisa en resolverlo entonces ¿qué hacemos? la persona que más sabe entra hace una ñapa lo resuelve y como se ha resuelto toda la presión ¡guau! venga ya está como es fin de semana me puedo ir a mi casa pues bueno estaré en mi casa seguramente me puedo olvidar ¿qué sucede? de la situación que menos que menos queremos que se genere en nuestro día a día en la empresa o en cualquier momento no tiene por qué ser en nuestro día la situación que menos queremos tener en nuestro producto las lecciones que hemos aprendido si nos comportamos así son cero las acciones que hemos tomado para que no se vuelva a generar son cero resultado va a volver a pasar y fulanito va a volver a tener que resolverlo de urgencia o va a tener una sonrisita muy graciosa como ya no está en la empresa ¿qué son los incident reports? al final es simplemente es un mecanismo de documentación ligera cuando nos encontramos en situaciones incidentes depende de cómo los uséis en nuestro caso por ejemplo es cualquier cosa que interrumpa el sistema o lo degrade al final todo lo que afecta a la experiencia de usuario básicamente ¿ok? no es que cada bug necesite un incident report porque al final pues bugs metemos todo la única persona que no mete bugs es la persona que no tira código ¿vale? pero es un formato de documentación ligero que básicamente lo que nos permite es decir venga ¿qué ha pasado? ¿qué pasos he dado para diagnosticarlos? ¿qué opciones he probado? ¿cómo lo he resuelto? y posteriormente que esa es la parte como más accionable es vale ahora este incident report nos vamos a sentar con calma vamos a pensar ¿cómo lo vamos a resolver en el futuro? vamos a pensar pues si hemos tenido un problema para diagnosticarlo ¿cómo hacemos para que diagnosticarlo sea más fácil? si hemos tenido un problema porque ha tenido que ser un usuario el que nos ha avisado porque no nos hemos enterado de ese problema vamos a ver cómo lo monitorizamos para generar una alerta y que no nos tenga que avisar el usuario si resulta que es algo que podemos hacer un test automático para que nuestra propia nuestra próxima versión no salga con ese problema pues genial lo hacemos básicamente al final es una forma liviana de documentar mientras estás resolviendo el problema cuando todavía está caliente cuando la información la tienes en la cabeza que luego tienes que utilizar para pensar sobre ello y para mejorar y además resulta muy útil porque eso lo dejas ahí y la próxima vez cuando venga una persona nueva al equipo de soporte o cualquier cosa similar es una fuente de conocimiento porque a lo mejor solamente la parte de cómo lo he diagnosticado ya le va a ayudar a saber cómo diagnosticarlo cuando a lo mejor todavía no has sido capaz de tomar todas las medidas para que eso no vuelva a pasar jamás ya tienes ahí un sitio en el que te dicen vale mira lo puedes hacer así lo puedes hacer de esta otra manera ¿vale? entonces resultan muy útiles como decía no todo es el ciclo de vida mientras estás desarrollando esto es fuera del desarrollo afecta al desarrollo yo no he sido pero pero en realidad quien se beneficia más de esto pues son las personas que normalmente están en los on call en soporte y demás ¿vale? más esto sí que es desarrollo puro y duro ADRs Arquitectural Decision Records lo único que no me gusta de esto es el nombre porque porque lleva la palabra arquitectura no porque parece que por llevarla solo tenemos que reflejar decisiones de arquitectura para mí deberían llamarse RDRs Relevant Decision Records ¿vale? ¿qué es? es un formato de documentación ligero en el que básicamente lo que hacemos es reflejar aquellas decisiones importantes que tienen un impacto tanto tienen un impacto por seguirlas como por no seguirlas que tenemos en nuestro día a día decisiones de macro diseño de micro diseño de este framework que estamos usando tiene un problema de rendimiento y por favor no uses esto porque bajo esas circunstancias se nos cae todo el sistema lo que sea por eso la de la A es lo que menos gracia me hace ¿vale? ¿cómo usarlos? ficheros bueno podéis usarlos como queráis ¿cómo los usamos nosotros? primero en el repositorio de código así versionan así van acompañados del propio código por lo tanto tenemos su histórico ahí cerquita además se pueden beneficiar de pull request además si revisamos commits podemos ver las decisiones que se han tomado como encima es formato markdown si usáis cualquier cosa moderna para gestionar versiones las podéis ver por web no necesitáis abrir documentos de word ni wikis ni cosas de esas ¿vale? ¿cómo los usamos? lo más importante esto no va solo de decir aquí hacemos las cosas así esto va a decir este es el ámbito del problema que aquí describo dentro del ámbito de la solución hemos estudiado estas opciones y hemos decidido ir por esta tras descartar estas otras por estas razones porque ¿cuántas veces no nos pasa que llegamos a un proyecto y dices oye ¿por qué estáis haciendo esto así? ah no sé aquí se hacía así ¿vale? esto o sea no es cuestión de fe lo que se hace en nuestros proyectos es que la última en esta charla tenía un crucifijo aquí atrás nuestros proyectos no pueden ser cuestión de fe ¿vale? la fe está muy bien para quien la tenga las cosas que las tenga pero no pueden estar en nuestros proyectos tenemos que saber no solo las cosas que hacemos sino por qué las hacemos porque queremos cuestionarnoslas entonces los ADRs pasa lo mismo ayudan a la gente que viene que no sabe por qué hacemos las cosas ni qué cosas hacemos ayudan para que cuando tienen una idea decir oye que tengo una idea nueva venga hago una propuesta para mejorar para sustituir este ADR ayudan a separar el problema de la solución en general nos ayudan a entender por qué narices estamos haciendo las cosas de las formas en las que las estamos haciendo porque en ningún sitio las hacemos igual no hay proyecto en el que por mucho que utilices los mismos frameworks los mismos lenguajes las mismas herramientas trabajes exactamente igual porque te enfrentas a problemas distintos y porque el contexto es distinto y condiciona mucho todas nuestras decisiones ¿vale? si tuvieseis que quedaros iba a decir con una venga voy a decir con dos software delivery assessment y esta para mí son de las que más impacto han tenido en el equipo de desarrollo y de cara a la mejora pero claro estaríamos dejando de lado a soporte que ahí los incident report a soporte le ayudan mucho ¿vale? esto es un ejemplo de plantilla de un ADR ¿vale? aquí lo podemos ver no, es este se ve bien así bueno, bien se ve como se ve ¿qué tiene? título, fecha el estado porque claro a lo mejor alguien hace una propuesta o lo que sea hay un pull request queremos tener un poquillo de cuál es el contexto cuál es la decisión cuáles son las consecuencias positivas, negativas y qué alternativas hemos visto si buscáis por ADR en Google tendréis varios repositorios de GitHub en los que tenéis formas mucho más escuetas de documentarlo bueno, un poquito más escuetas de documentarlo y mucho más elaboradas o con mucha más información o lo que sea incluso hay algún producto por ahí que permite gestionar ADR nosotros de momento nos funciona muy bien en el repo ¿qué no nos funciona? tenerlo en un wiki separado por ejemplo porque está demasiado lejano ¿qué nos funciona muy bien? por dar así alguna cosilla real de nuestro día a día cuando entramos en una reunión en la que sabemos que se van a tomar bueno, nos da igual si sabemos que se van a tomar o no en la reunión normalmente vas con tu portátil y en cuanto vemos que se están empezando a hablar de tomar decisiones de cualquier tipo alguien abre un ADR y se pone a escribirlo ¿qué no nos funcionó? no nos funcionó escribirlos en inglés porque no todos los equipos que tenemos dominan el inglés lo suficiente como para estar escribiéndolo en tiempo real ¿y por qué no nos funcionó? porque si pretendía si cuando quieres escribirlo después memoria a corto plazo ya se ha ido un poco tienes otras cosas más importantes que hacer entonces nuestra regla de oro que a nosotros no funciona es escribe los ADRs durante la reunión escríbelos en sucio y después de la reunión pues ya los ajustas ajustas el formato lo dejas lo estructuras mejor si ves que hay un enlace te cuidas más la forma en la que te expresas lo que sea ¿vale? pero eso es lo que mejor nos funciona lo dicho nada que no haya dicho ya ¿vale? sí no cambiéis ADRs creáis uno nuevo y enlazáis con el anterior especificáis oye este invalida a este y el que está invalidado decís oye este ha sido invalidado por este otro así es mucho más fácil moverse y ver qué decisiones se tomaron y todas estas cosas lo que decía antes que el idioma no sea una barrera ¿vale? otra que nos está funcionando mucho Event Storming una de las cosas que a nosotros nos está dando bastante guerra es primero definir procesos discutir sobre los procesos encontrar el lenguaje ubicuo pero no solo eso sino que cuando entra una nueva persona al equipo ¿cómo le dices dentro de tu producto cuál es tu proceso de venga voy a poner el ejemplo típico el carrito de la compra o cómo compramos como hicimos ayer en el taller de Event Storming cómo compras un billete de tren ¿vale? las sesiones de Event Storming tienen muchísimas ventajas pero con el objetivo de esta charla me voy a quedar solo con una son una documentación buenísima sobre con una visión digamos de alto nivel o bueno dependiendo del nivel de detalle en el que hayas llegado en el Event Storming de cómo son tus procesos ¿vale? no hace falta que lo hagáis en todos porque al final a lo mejor el proceso de login no lo queréis no está justificado pero cuando haya procesos complejos viene muy bien y si los tenéis en digital ayudan a que cuando alguien entra los pueda echar un vistazo pueda verlos y pueda entender un poco de qué va la vaina ¿vale? no me quiero liar con Event Storming porque bueno ya di un taller ayer y es que da para cada uno de estos temas da para una charla ¿vale? podéis mirar en internet tenéis charlas enteras de Event Storming charlas enteras de ADRs o sea no no puedo ¿vale? ¿para qué ayuda mucho? lo he dicho modelar el dominio modelar procesos documentar ver de una manera exploratoria qué es lo que se hace ¿vale? cómo trabajáis en el producto y discutir que eso bueno pues a lo mejor no os viene bien pero siempre es divertido ¿vale? este era un truquillo que me lo voy a saltar ¿vale? porque me quedan 5 minutos ¿vale? este sí que es un detalle de Event Storming que me gusta mostrar es una pequeña vuelta de tuerca nosotros en algún caso es que puedes llegar a directamente meter bueno aquí lo he escalado para que se vea mejor no es así originalmente pero puedes llegar a enlazar lo que ves tu proceso de Event Storming con tus mockups con tus bueno si tienes pantallazos ya genial lo que sea y claro la visión del proceso es que es genial o sea es que cualquier persona que entre nueva si me apuras es que vale hasta las personas que en un momento dado están ejerciendo labores de testing para decir ah ¿cómo ejecuto este proceso? espera mira si es que lo tengo está con pantallas ¿vale? claro esto es mucho burro ¿vale? entonces aquí quiero recordar la parte de económicamente viable ¿vosotros decidís? ¿qué procesos son más importantes documentarlos a muerte? ¿qué procesos qué decisiones son más importantes reflejar en ADRs? vuestro contexto vuestras reglas ¿vale? no en todos los casos va a tener sentido ¿ok? más cosas que podemos hacer y esta me gusta mucho aunque es de las que es muy cara y de las que evidentemente se hará poco en algunos sitios se hace nada os voy a poner un ejemplo que es de hecho el que está aquí en .NET que es el lenguaje en el que desarrollamos nosotros la mayoría de nuestros productos tú tienes la opción de tener Date Time Now y UTC Now ¿vale? en un caso trabajas con tu zona horaria local y en el otro caso utilizas UTC para quienes no hayáis tenido problemas relacionados con este tema porque no os hayáis enfrentado a a lo mejor en vuestros proyectos a temas relacionados con fecha es un infierno si no utilizas UTC ¿vale? lo suyo es utilizar UTC al menos toda la parte de back y luego ya si quieres trasladar los detalles de la zona horaria a tu usuario pues genial pero en tu back necesitas usar UTC porque si no vas a tener auténticos infiernos relacionados con las fechas ¿vale? pues tú puedes decir no, mirad que esta persona acaba de entrar y no sabía ese detalle ¿vale? pues no lo sabía venga pues se lo pongo en el onboarding se lo pongo por escrito venga, vale venga, es un junior no, es que viene de otro lenguaje lo que a ti te dé la gana ese día has tenido un mal día la noche antes no dormiste acabas de ser mamá y y has dormido fatal o estás hecha polvo da lo mismo o sea vas a tener errores ya sea por falta de información o por descuidos vas a cometer errores ¿a qué nos ayuda esto? dependiendo de los lenguajes como los que trabajéis podéis hacer analizadores de código que lo que os hacen es deciros eh que el data time now aquí no lo usamos nosotros usamos UTC now y si quieres en un momento dado puedes hasta enlazarle con el ADR en el que le documentas por qué no lo estáis usando ¿vale? ¿esto qué te ahorra? pues te ahorra un mal día te ahorra te ahorra un infierno luego de diagnóstico te ahorra una incidencia en producción ¿vale? y sobre todo eh es que es en algunos casos es fácil en otros no depende con qué lenguajes trabajéis y cosas de estas este ejemplo es muy fácil ¿vale? muy muy fácil de hacer en .net en otros pues no lo sé depende de cada lenguaje en Java también depende un poquillo pero sobre todo ¿qué me gusta de estos? pues que siempre decimos que la documentación no compila y ninguno de los mecanismos que os he contado hasta ahora compila y eso a veces bueno eso muchas veces es un problema porque queda obsoleto y bueno ya sabemos cuáles son las problemáticas que pueden tener y esto se aproxima el feedback loop que tenemos es buenísimo porque es inmediato no necesitamos ni llegar a compilar para que nos lo dé no necesitamos ni llegar a desplegar ni pasar a producción ni nada ni ejecutar test y a lo mejor en el lenguaje en el que tenemos sí que tenemos que llegar a ejecutar test ¿vale? por la razón que sea pero funciona muy bien estoy fuera ya ¿no? vale un minuto ejemplo en Python en Python tenemos una cosa que es el pepocho pues algo tan fácil como coger y hacer que uno de tus test automático sea ejecutar la validación del pepocho pepocho son para quien no conozca Python son unas reglas de como habría que hacer las cosas que bueno pues sigue la comunidad Python sigue mucho pues haces unos test y a tomar por saco y la última ya para terminar esta ya es verifica tus convenciones cuando hablamos de arquitectura hexagonal por ejemplo o hablamos de aplicaciones en varias capas se habla mucho de que tenemos que respetar las fronteras y de que no debemos llamar entre según que capas si estamos en dominio no deberíamos llamar a detalles de infraestructura y cosas así pues dependiendo de una vez más del lenguaje que usemos tenemos mecanismos para generar test automáticos que lo que verifican son precisamente esas convenciones de arquitectura esto lo llaman test de arquitectura en Java hay un framework que se llama arch text creo que se llama y en .net se llama net arch text y lo que haces defines tú explicitas dice oye mira aquello que esté en el namespace de la capa de presentación debe tener o sea no debería tener una dependencia de la capa de datos y este test es como un test cualquier otro de código se va a ejecutar y te va a dar un rojo y no te va a dejar desplegar pasa lo mismo la gente que entra no tiene por qué tener todo el rato en su cabeza esas esa información vale y ya termina esto es una ayuda tengamos en cuenta el dinero perdón por haber ido rápido al final y lo más importante no te conviertas en un trovador vale muchas gracias alguna duda rápida no si no 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 porque normalmente las personas que más van a interactuar con ellos no ni siquiera tienen por qué tener acceso al código necesariamente piensa que como es un asset más enfocado a gente de soporte suele ser más útil tenerlo en un google docs en un confluence en un repositorio en un momento dado pero que no sea apegado a tu código sobre todo porque muchas veces van a contener detalles de infraestructura que no quieres en tu repositorio entonces vas a detalles específicos en nuestro caso desplegamos mucho a un premis y podemos tener incident reports que hablan de detalles de distintas implantaciones entonces no quieres eso en los repositorios de código básicamente las personas que más trabajan con ello a veces ni siquiera tendrán acceso a una persona de soporte es un tema cultural depende de como sea en tu empresa y todas esas cosas pero una persona de soporte de nivel 1 a lo mejor hay en determinados productos que ni siquiera le has dado acceso al repositorio de código ¿algo más? ¿sí? los ADRs tiene pinta que pueden ir un poco de las manos ¿no? sí hay que buscar el equilibrio al principio pasa como lo con los incident reports hay mucho pero ¿y qué tengo que documentar? ¿hago un incident report para todo? ¿hago un ADR para todo? tienes que ver qué es lo que mejor le va a tu mundo a veces el truco es empieza a hacer ADRs con lo que más dolor te genera y entonces vas a ir y vas pillando la heurística ¿vale? pero sí al final es como todo o sea que pasa igual cuando haces testing que hago mucho de integración depende de tu proyecto y de tu contexto ¿vale? un directorio aparte cada ADR un documento para poder trabajar mejor con pull request para que se puedan leer bien independientemente y todas estas cosas ¿vale? lo más liviano posible y más down ¿cómo va a tener el qué? sí lo que he comentado antes siempre en las reuniones en las que se toman las decisiones y si estás haciéndolo en Payring que no es una reunión y es una decisión como tienes el repo ahí y tienes la carpeta porque estás trabajando sobre ello coges abres el ADR abres uno nuevo y lo actualizas o sea la disciplina es vínculalo a tu proceso de toma de decisión todo lo que lo aleje de tu proceso de decisión va a ser que estén desactualizados es lo único que puedo decirte que sepa que nos ha funcionado ¿cómo sabes que una ADR no afecta a ninguno anterior? ¿puedes hacer un abuso de arrojado o algo relacionado con esa visión? sí la recomendación también es que la gente los revise los lea luego hay veces que tienes que borrar ADR porque dicen mira esto no lo tenía que haber documentado no quiero borrar ya esto no tiene sentido ¿sabes? pues te lo puedes calzar en un momento dado pero lo ideal es también que en nuestro caso pedimos que se revisen los ADRs que se han ido generando cuando hay alguno que es de vital importancia enviamos mensaje al equipo de oye mirad esto que es importantísimo ¿vale? y nada me tengo que ir porque habrá alguien más si tenéis alguna duda me atracáis ahora a 5 minutos ¿vale? gracias 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 por ver el video.